Vamos a profundizar la acción que venimos haciendo a lo largo de estas últimas semanas con un operativo Cerrojo, muy importante por parte de la policía de la provincia, instituyendo diferentes retenes, se llaman, en esos operativos, en los cerca de 39 ingresos que tiene la provincia por pasos internacionales, aeropuertos, pasos fronterizos con el Brasil, con el Paraguay, que no sean los puentes internacionales donde también eso está instituido, la comunicación con la provincia de Corrientes a través de lo que es el puesto del Arco, Sentinela, Azara, Apóstoles y otros más, son 5, que vamos a tener, y esperemos que la población nos entienda, una estructura de la policía de la provincia con la infantería y con todo el esquema armado, que a las personas que vienen de otros lugares, sobre todo los que vienen de países limítrofes y de otras provincias, se les va a requerir la documentación necesaria para corroborar lógicamente y reasegurar el hecho de su paso por el puente internacional, en este caso Roque González de Santa Cruz, que ya va a tener un filtro, o tiene un filtro que es la restricción que puso el Presidente de la Nación en el día de ayer al ingreso, en el trabajo que realiza Migraciones y Aduana, pero a su vez también la policía de la provincia va a hacer un control de refuerzo en todas esas áreas. Vamos a continuar con las medidas que ya habíamos anunciado la semana pasada, pero ahora ya oficialmente a todas las personas mayores de 60 años otorgar una licencia extraordinaria sin que eso signifique la pérdida de su sueldo, que trabajan en la Administración Pública Provincial, mayores de 60 años que trabajan en la Administración Pública Provincial, a quienes vamos a darle la posibilidad lógicamente de que puedan cumplir su tarea, si así lo requieren, desde su domicilio, en forma online, en algunos casos, pero van a gozar de esa licencia extraordinaria por 30 días. Lo mismo aquellas personas que trabajen en la Administración Pública Provincial que tengan alguna enfermedad que predisponga a una inmunosupresión, aquellas personas que tengan alguna enfermedad que pueda hacer que su salud se debilite aún más con esta patología, que es el coronavirus, que sabemos que son las personas más expuestas y con un alto potencial de comorbilidad. Significa que pasan a un rango de protección y de cuidado mucho mayor que el resto de la población. También instituimos en el Servicio Penitenciario Provincial la posibilidad de que sean absolutamente controladas las visitas, no más de dos, y esas dos personas que van a ingresar van a estar muy controladas por el Servicio de Sanidad, dando turnos para que puedan ingresar. En el caso de que estén restringidas la posibilidad de ingresar porque estén enfermos o tengan algún problema, esas visitas, se va a ampliar el horario de comunicación telefónica de los reclusos, en el caso del Servicio Penitenciario Provincial, y estamos prohibiendo el ingreso de menores y de mayores de 65 años por el término de 30 días. Exactamente, para las personas que todavía no entienden el porqué del aislamiento, ¿por qué es la importancia del aislamiento y que todos tomemos conciencia de ello? Bueno, el contexto mundial es un contexto de pandemia. El contexto de pandemia significa que no respeta límites geográficos, o sea que el virus puede aparecer en cualquier lugar del mundo a cualquier hora, en cualquier momento. Después está el concepto de los países que tienen circulación viral o casos autóctonos. En el caso de Argentina, es un país que no tiene circulación viral, pero tiene casos importados y ya está en el estatus de algunos casos autóctonos. En el caso de la provincia de Misiones, no tiene circulación viral y no tiene casos. Eso significa que aquella persona que venga de un lugar de riesgo, que cataloga a la OMS como lugar de circulación viral, tiene la posibilidad de ser portador y tiene la posibilidad de desencadenar la enfermedad en los 14 días posteriores a haber tenido el contacto. Lo más importante de todo esto y cómo las pandemias se pueden focalizar, digamos, un poco más en estos lugares como Misiones, es tratar de disminuir la posibilidad de la circulación de la gente. Si vos te quedás en tu casa, te aislás, si te exponés menos, tenés menos posibilidades de que el virus pueda circular, que fue la estrategia que han tomado los países que hoy ya tienen una fuerte disminución de la circulación viral, como por ejemplo China. Entonces, si nosotros restringimos la circulación de las personas al máximo posible, si nosotros evitamos la aglomeración de gente, seguramente vamos a tener una disminución muy importante en un potencial que tengamos de circulación viral, vamos a tener una disminución muy importante de esa circulación. Por lo tanto, mucho menos personas van a estar expuestas al virus. Entonces, en ese sentido debemos seguir trabajando en la concientización. Yo siempre digo que las epidemias y las pandemias tienen un componente muy importante de la sociedad y el componente más importante de la sociedad está en la solidaridad. Si nosotros somos solidarios, si nosotros realmente tenemos un comportamiento de amar y querer al prójimo, debemos ser muy conscientes del tiempo en el que vivimos. Y esa cuestión solidaria no solamente va para el coronavirus, también va para el dengue. Si yo no soy solidario de limpiar mi casa, de tener en condiciones de las puertas del portón hacia adentro, si yo no soy solidario, seguramente el otro que está al lado mío, que vive al lado de mi casa, que sí hace todas esas cosas, se puede contagiar porque las larvas del mosquito están en un lugar. Con el coronavirus pasa lo mismo. Si nosotros tenemos un comportamiento como sociedad, ese comportamiento que lo vimos recién cuando ustedes entran acá, bueno, un tiempo debemos cambiar la cultura, el saludo, y es así, el mundo hoy nos exige que sea así, y eso no se trata de ser menos irrespetuoso o que haya menos afecto, uno siente afecto igual o más que una persona, por más que no tenga ese contacto físico, que es una cuestión cultural. Un día yo miraba los consejos de los líderes del mundo, cuando daban consejo hacían todo lo contrario en el mismo momento que daban el consejo. Bueno, la cultura debe ir cambiando, por lo menos en este tiempo, en el tiempo de emergencia. Nosotros estamos en un tiempo de una emergencia sanitaria y eso requiere también de muchísima responsabilidad social. Vimos en estos días mucha gente que, lógicamente, tuvo una reacción no racional para quien trata de cuidarlo, porque a veces vos, los retenes de la policía, a nadie le gusta que lo paren, que le pidan el documento, que si viene de otro país a veces reaccionan mal, porque también vienen controlados de otros lugares, pero acá debe primar justamente eso, el bien común, acá debe primar la solidaridad. Y esa solidaridad es la que nosotros le pedimos a la gente que nos ayude, nos acompañe. Yo debo reconocer que el pueblo misionero ha respondido muy bien en esto, ha reconocido que hemos tomado decisiones en estos tiempos muy importantes y que todavía seguramente debemos tomar otras. La etapa de contención, como la que estamos viviendo nosotros ahora, es una etapa de armado, de preparación de todo el sistema, de preparación de la gente en los cambios culturales que debemos dar, de preparación de las instituciones, para que si hay un mal mayor estén en condiciones de responder como corresponde, y de preparación también de lo que se viene para el futuro, porque esta es una impronta muy fuerte que pone en jaque a la humanidad, no solamente a Misiones, a la Argentina. La humanidad estuvo en jaque con este virus, que al día de hoy todavía no tiene un tratamiento específico y han pasado muchos meses, al día de hoy no tiene una vacuna específica y han pasado muchos meses, y han pasado por países que tienen un enorme desarrollo tecnológico y científico y son potencias mundiales, ¿no es cierto? Entonces, con más razón todavía, creo que este gran desafío que tenemos hoy nos debe tener unidos, nos debe tener con enorme responsabilidad en la comunicación, más allá que sabemos que a veces es gracioso hacer un chiste, pero hay algunas cuestiones que son puestas en boca de funcionarios que no lo son, las famosas fake news, tratar de disminuir al máximo ello, porque está en juego a la humanidad, está en juego a la humanidad. Y muchas veces en esos días circulaba un audio alertando cosas, no debe ser así, debe primar la responsabilidad de todos en estos tiempos, nosotros desde la política vamos a seguir tomando decisiones, uno está a las 24 horas para esto, siempre dije que me van a ver trabajando y lo vamos a seguir haciendo, y tomando las decisiones más allá de toda cuestión que haga a meros intereses económicos, no vamos a pensar en eso, vamos a pensar siempre en la salud de los misioneros. Entiendo que en muchos lugares se fue buscando soluciones sobre la marcha, o sea, cuando ya está instalada la pandemia, cuando ya está instalado el brote. Hablamos del SANA como hablamos de otros cerca de 7 u 8 lugares, que son instituciones que hoy no están cumpliendo con la función para la que fueron creados. Y esto quiero dar la tranquilidad a la gente de Alem y alrededores, fundamentalmente en la gente de Alem. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que nosotros buscamos es ampliar el número de camas en el caso de que lleguemos a tener un brote de coronavirus en la provincia de Misiones y en alguna localidad. El Hospital San Miguel de Alem y los sanatorios de Alem no van a alcanzar si llega a dispararse la epidemia en Alem. Entonces, yo lo que tengo que tener previsto es que la gente de Alem tenga un lugar donde, si es necesario, por una urgencia, tener que aislar personas allí, que son los mismos vecinos que pueden estar enfermos. O sea, buscamos tener la posibilidad de ampliar el número de camas disponibles en el caso de que tenga una emergencia. Porque es cierto, mucha gente me mandó un mensaje, no queremos que esto sea un depósito. No, no es un depósito de nada, gente. Es para ustedes. Es para ustedes. Si 5.000 personas en Alem se infectan y necesitan internación clínica, no hay 5.000 camas clínicas en Alem. Y van a tener que venir a Posadas, van a tener que ir a Oberá, van a tener que ir al Dorado, van a tener que ir a otros lugares de la provincia. Entonces, entiendan que lo que estamos haciendo es tratar de tener... Ojalá no lo ocupemos. Ojalá ninguna cama sea ocupada. Ojalá eso nos ayude, las medidas que estamos tomando y las previsiones que estamos haciendo. Pero yo tengo que darle la garantía a la gente de Alem que si el SAMIC se llena, que sí... Y me decís, pero el SAMIC cómo se va a llenar. Y sí, no puedo hacer un SAMIC con 5.000 camas. No puedo pedirle al sector privado de Alem que de la noche a la mañana genere 5.000 camas de internación. Entonces, vamos a buscar un lugar donde cumpla con los lineamientos básicos y esenciales para que las personas puedan internarse. Pero eso no está cerrado. Estamos hablando justamente, el Ministro de Salud tiene en estos días, el día de mañana, una reunión con la gente del SAMI y ver la posibilidad. Pero vuelvo a repetirles, es un lugar justamente para ampliar el número de camas. La China lo hizo con muchos hoteles, por ejemplo. Pero si nosotros tenemos esta posibilidad, ustedes, la gente de Alem, la gente de alrededor, de las colonias alrededor de Alem, tienen la tranquilidad de que si se desborda el sistema sanitario público-privado, tenemos la alternativa de un lugar más para poder seguir trabajando y brindarle calidad de atención sanitaria como la que se merece a nuestro pueblo.